Muy buenas a todos mis queridos amigos, aquí estamos chicos ya medio disfrazados de Halloween y chicos poniéndonos fuerte aquí chicos en este jueguito que es el super power, como era, super power training simulator chicos Y nada, aquí estamos ganando fuerza, ganando cositas, estamos por aquí, bueno ahí hay rangos y tal, pero bueno, train first strength, vale, 737, 738, pero yo si hago así sube también, ¿no? Perfecto, si lo dejaba apretado no servía, tenía que hacer clics constantemente, hola, ¿qué tal compis? Estoy aquí con la velocidad, ¿qué tal? Pues chicos, aquí estamos medio disfrazados de Halloween, que mirad que cara tengo, mirad que cara que me he puesto yo, es brutal lo que me he puesto, la verdad es que es muy bestia Y aquí chicos, flexiones, una, dos, otra, 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 otra con la oza ahí, mira, mira con la oza de aquí, madre mía, ¿esto qué es? Meditación, el psíquic, vale, lo del psíquic power, poderes psíquicos, más solo, eh, eh, cuidado, cuidado, que aquí la gente ya me la conozco y sé lo que hace Y bueno, han puesto todo de Halloween ya chicos, mirad como mola, mirad como mola, está todo de Halloween puesto Pero yo lo que voy a hacer es irme un poco lejos, porque la gente yo sé aquí, que se pone a matar a la peña Y no mola, de hecho el psiqui este, no tenía este ataque para hacer, me imagino que sí, pero bueno, a ver, tengo 100 calaveritas de esas, de reward, 100 Mira, mira el tornado, chaval, guay, chaval, el tornado aquí, el que está viendo ahí arriba, yo quiero llegar Llegaré a mil hoy, 776, guay, vale, hombre, imagino que algo llegaré, ¿no? ¿Y esto qué es de aquí, de la...? Ah, vale, esto es lo de las cositas estas Wow, wow, no, no, aquí, la reputación de la peña, uff, ¿qué más? Powerful, madre mía, nueve mil y pico, guay, millones Es, es demasiado, es demasiado chicos, eso ya es una auténtica pasada, o sea, lo que lleva esa gente es una auténtica pasada Veo yo allí donde están los suscriptores, uy, 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 porque han entrado subs aquí y también quiero estar con ellos Obviamente bien, sin que nadie nos pegue, nos mate, nos reviente, pero están en la zona esta, míralos Están apareciendo allí y quiero ir rápido con ellos, porque quiero pasar el ratito con ellos también Wow, el amanecer, uh, mirad que iluminación más guay del amanecer Me gusta, eh, las iluminaciones de Roblox son una pasada muchas veces, tío ¿Dónde va el platanito ese? Mamba mía, oli Yo no le quito vida a nadie, yo voy haciendo pam, 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 pam Yo no sé si le quito vida a alguien si se mete en el medio o no, eh Vale, vale, estamos aquí entrenando chicos Voy por 834 Vale, mira, me gusta como se ha visto aquí arriba Es que mira la iluminación, mira la off naranja que llevo, la cabeza que llevo horrible Buah, es que para Halloween tengo que ir yo a tope, tengo que ir súper bien Vale, no sé yo si hay alguna forma más rápida de llegar a más Fuerza, a más puntuación, a más algo Si escucháis al Goku, es que no se queda ahí Y yo siempre le digo, Goku, túmbate Lo que pasa es que le cuesta muchas veces al desgraciado Lo que pasa es que está él, quiere jugar y esas cosas Se me queda mirando, sentado del rollo, ¿con quién habla el loco este? Vale, quiero verme yo en mi propia cámara, por eso me aparto un poco No me importa que vengan y se pongan al lado, pero que me podáis ver, ¿sabes? Aquí entrenando todos juntos Vale, voy por 868 Y encima llevo una cierta velocidad, nada más Un momento, a ver, en el menú que hay Name, class, first time, ¿cómo que uno? ¿Esto qué es? ¿Un por dos por cien de esto? Sí, 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 por favor Vale, vale, ahora voy al doble de rápido Hombre, ahora sí Ahora sí Y me sobran 10 calaveras de estas Vale, me van a dar 100 más ahora Con lo cual pillaré alguna mejora más Para ir un poco más rápido El tema de la velocidad, sinceramente, no sé Ni dónde sale 444 45 Vale, 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 vale Y para cogerme esto, por 200 No Por 200 no, porque me van a dar solo 100 ahora Cuando termine esto, así que no, no, no puedo No puedo hacer eso A ver A ver si se ponen al lado y puedo verme yo bien Junto con ellos Porque yo quiero que se vean todos en el vídeo Que se ponen en el medio Vale Vale Alguien me ha matado Ha sido tan simpático, tan amable de matarme Me parece genial No sé quién habrá sido Pero tampoco me voy a quedar quieto para comprobarlo Me voy al parque de Halloween Aquí Con los árboles de color y las calabazas A entrenar aquí Aquí que me vengo, chicos Vamos a llegar a mil, ¿vale? Que llegar a mil Vamos a llegar a mil sobrados Y bueno Yo me subo aquí al parquecito Porque, no sé Para que me estén reventando por ahí Prefiero el parque de las calabazas, ¿no? Y ya está Te puedes entrar aquí, ¿no? Vale O sea, tienes mejoras Para conseguir más daño Y conseguir más cosas Con las calaveras Amigo Cinco cada minuto Ah, y aquí puedes top Vale, 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 vale Entiendo Y aquí compras skills El puño a la C Invisibilidad a la T ¿En serio? Wow Y a la C pegas, puñetazo Ah, a la C pegas Ahora entiendo más cosas, tío Claro, si a la C pegas Pum, 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 pum Pues normal Vale Don Reward Don Eh, perdón Yo quiero mi reward Especial Tal Móvime de speed Ya, pero Vamos a ver ¿Y cómo cojo mis 100 yo ahora? What? Me marca para acá Que tengo que ir aquí a recoger el premio O lo que sea Hola Total Ajá Nada A ver, eso es una misión que hay aquí O sea, esto pasó Que sí Todo esto paso yo Ah, vale, vale Pues me lo han dado Sí, era la misión Bodytoness Que se imagina que será esto Sí, el Bodytoness Míralo Míralo Pero una cosa Yo tenía para clamear Un momentito 96 Trae moment speed Vale 98 99 Y Bien Vale Guay Y ahora tengo que entrenar este Vale Y puedo coger Skill Squad Especial Setting Inventory No, no, no ¿Cómo era? ¿Cómo era? El menú Aquí Para multiplicar El Bodytal También me lo voy a poner por dos entonces Venga Y vamos al doble de rápido Ahí todo el mundo entrenando Todo Juan, ¿qué haces de plátano, loco? ¿Estás meditando siendo un plátano? ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes Siendo un platanito ahí Que medita? ¿Está guay? ¿Está curioso? ¿Está interesante? Uh Ahora es cuando salte Me voy, ¿no? Siendo invisible ¿Os imagináis? Pues oye Este se pone a meditar A lo mía Mira que hay sitio, eh Pero no A ver, chicos Dejadme Un pellizco De sitio Ahí Un poquito de sitio ¿Me están viendo ellos igualmente? Ahí Uh, aparezco Es que está aquí la parca La muerte Uh, 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 uh Se me están los puños Iluminando ¿Eso significa poder? Y más fuerza Y más bimba Eh Eh Cuidado Cuidado que no quiero Que la peña nos dé Y nos reviente La gente es muy graciosa Aquí sí mi Goku bonito Me está mirando el Goku del rollo ¿Qué haces, tío? ¿Por qué estás haciendo? ¿Por qué hablas solo siempre? Es que no me apetece Que la gente nos reviente Ahí Con las tonterías que tiran, ¿sabes? Pues nos vamos para el lado Y ya está Buah Hombre, aquí a mil no voy a llegar, eh Aquí a mil no voy a llegar ¿Quién ha sido el gracioso Que ha pegado? Ese tiene un poder en las manos Bastante interesante Como nos reviente Nicolás, ya te quiero Con eso Me cago en tu puñetera madre Así que claro te lo digo ¿Por qué la gente no nos deja en paz? Nos deja quieto Nos deja tranquilo Y nos deja entrenar a gusto, tío ¿Por qué la gente tiene que dar tanta tierra siempre? Es que es brutal, tío La tierra que da la peña Vale, a ver Aquí me vengo yo A la plazoleta de Halloween A seguir entrenando a tope, chicos Pimba Y pimba Y pimba No me lo creo No me creo que el payaso este Tiene que estar viniendo siempre aquí ¿Quién es el que dispara? Este El tonto este ¿Quién es? Me cago en tu padre, tío Es que de verdad Que asco de peña, tío ¿Por qué no dejes que la gente entre en a gusto Y pueda jugar bien este juego? ¿Eh? Y cuando tengan poderes Te enfrentas a ellos y tienes cojones Porque después seguro que eres un maldito cagado Que no se atreve a acercarse a ninguna persona Porque le matan Yo estoy totalmente convencido de eso ¡Oh! No me fastidies ¿Me vas a dar tu moto? A ver Vamos a darle caña Estaría guapo, ¿eh? Que dieran ahí la moto A ver si no se ponen ¿Qué se van a poner? Será por sitio, voy Venga Sí Ponte si quieres en mi espalda Hacer presiones Venga Vamos para acá Bueno, pues ese casi, ¿eh? Vamos ahí Vamos para allá Doscientos y pico No puede ser No voy a llegar a mí ni de broma En fin, chicos Poco a poco es un juego Haciendo clic, clic, clic Como el Super Training Simulator Y todo eso Así que Bueno, el Super Lightning Simulator Creo que se llamaba Que te hacías enorme Aquí al menos te haces fuerte Sin hacerte un monstrenco enorme Pero bueno, chicos Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Espero que, bueno Un poquito de entrenamiento Aquí, todo rápido Y el disfraz Os vaya empezando a molar Nos vemos más, chicos En siguientes vídeos Chao, chao Bienvenidos a Mr. Locazo 86 Entretenimiento puro Espero que lo disfrutéis Una dosis de diversión Al puro estilo Dragon Ball Junto con su perro Super Saiyan Goku Es el mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!